Hola amigos de Fisioterapia Latina, en este video vamos a hablar acerca de como quitar el mal olor en los zapatos. Bueno, entonces, hablemos de fisio. El mal olor en los zapatos es algo muy común, pero en fisioterapia eso no debe suceder porque pasamos gran parte de las terapias descalzos, entonces puede llegar a ser muy desagradable tanto como para los pacientes como para los colegas estar teniendo que soportar el mal olor de los zapatos. Y créanme, me ha tocado ver muchos fisioterapeutas, ya sean practicantes, pasantes o colegas que le huelen muy feo los pies y los zapatos y la verdad es algo desagradable porque hacen muy incómodas las terapias. El mal olor del calzado puede provocarse ya sea por el material en el que están compuestos los zapatos, que por lo general hay zapatos que pueden llegar a oler más que otros, y la otra es por el sudor del pie, ya que las personas que pasan mucho tiempo caminando o mucho tiempo haciendo actividades parados tiende a que el pie le sude mucho y a que este se apeste. Porque la humedad que provoca el sudor es muy bueno para la proliferación de bacterias. Así que a continuación te voy a platicar algunos tips para que puedas quitarle ese mal olor a los zapatos y no seas de esos fisioterapeutas que hacen que la terapia sea un poquito molesta. El primer consejo es con la utilización del bicarbonato de sodio. Aplica una cucharada de bicarbonato de sodio en cada uno de tus zapatos durante la noche y deja que este actúe. Lo que sucederá es que este absorberá el mal olor y te ayudará a eliminar las bacterias producidas por el sudor y la humedad. Y la verdad es algo muy fácil de hacer, digo, todos tienen bicarbonato de sodio en su cocina o todos saben dónde conseguir el bicarbonato de sodio. Y solo es una de las tantas funciones que tiene el bicarbonato de sodio. El segundo consejo es muy sencillo. Quítale las agujetas y las plantillas a tus zapatos y déjalos en una zona donde les pueda dar el sol de unos 15 a 20 minutos. Esto ayudará a disminuir la humedad y a que se ventilen. Y así será más difícil que se guarde la humedad y se proliferen las bacterias que producen el mal olor. Es muy importante también que no dejes demasiado tiempo en el sol tus tenis porque también se pueden derretir. Bueno, la suela de plástico se puede derretir y se puede hacer feo. El tercer consejo es muy sencillo y se utilizan las bolsas de té. También todos sabemos dónde conseguir el té. En la mayoría de las cocinas también hay té. Y si no, en cualquier tendita o en cualquier miscelánea lo puedes conseguir. Coloca dos sobrecitos en cada uno de tus zapatos dos o tres días. El té absorberá la humedad y dejará un aroma más agradable. Y puedes utilizar el té que sea de tu agrado, por ejemplo de limón, manzanilla, para que ese olor tengan tus zapatos. El cuarto consejo que te doy es que laves tus zapatos constantemente. Bueno, en este caso tus tenis. Recuerda que también el calzado se tiene que lavar para eliminar la suciedad y bacterias. Puede ser a mano o en lavadora. Lo importante es asegurarte de que siempre los cargues limpios. Y que aparte esto te va a ayudar muchísimo al aspecto que das. Y además digo, una persona que tiene los tenis sucios siempre da la apariencia de que es una persona que no se asea y que no tiene cuidado con su aseo personal. Recuerden que es muy importante que como fisioterapeuta sus tenis no vuelan mal o sus zapatos no vuelan mal. Porque es muy desagradable para las personas que lo rodean. Pacientes, personal de la clínica o del centro donde trabajas, colegas, en fin. Todas las personas se dan cuenta del mal olor. Así que te recomiendo que lleves estos consejos a cabo para que así puedas eliminar el mal olor de tus zapatos. Eso fue todo por el video de hoy amigos de Fisioterapia Latina. Si te gustó el video dale me gusta, comparte y suscríbete para recibir más de nuestro contenido. No olvides seguirnos por nuestras redes sociales. Estamos como Fisioterapia Latina en Facebook, Twitter y en Instagram. Porque ser un fisio es un vicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!